El placer de representar, nosotros hemos querido apoyar efectivamente el deporte venezolano, además en una fiesta beisbolera como la de hoy efectivamente hay un palco Zonatec para nuestros invitados, para las personas que quieran compartir con nosotros y el día de hoy lo que queremos básicamente es reforzar evidentemente la presencia de la marca, vamos a obsequiar de hecho acá en el estadio universitario las personas se van a poder llevar premios cortesía de Zonatec para que evidentemente se genere esa sinergia entre la fanaticada y la marca que es lo que queremos evidentemente reforzar, mira vienen grandes cosas para este final de año 2022 y para lo que va a ser la arrancada de 2023 así que vayan a arroba somos Zonatec, ok, así estamos en las redes sociales y por allí se van a enterar de todo lo que estamos haciendo y viéndolo y además viéndolo con el Magallanes, tenemos, bueno empezamos muy bien pero por favor no se desanimen que esto va a remontar gente del Magallanes aquí vamos nosotros a ganar el día de hoy con la gente de Zonatec además, claro que sí agradecidos con la gente de Zonatec acá en el palco Zonatec, cerquita de la primera base estamos viendo este emocionante encuentro la victoria melenuda fue gracias a los 14 imparables de su ofensiva que fue comandada por el dominicano Isaías Tejeda que despachó un cuadrangular clave en el tercer episodio para igualar la pizarra 4-4 y detonar la reacción caraquista además de contar con una solvente actuación del abridor Elite Villanueva que sumó su tercer triunfo desde el montículo con 5 innings de labor gran ambiente que se vivió el pasado viernes desde el parque de la ciudad universitaria ya con esto debemos culminar el repaso deportivo a esta hora en primera página recordamos las redes sociales arroba primera página, arroba globo visión mi cuenta personal como arroba me dicen puma hacemos pausa y ya volvemos con más información gracias gracias